Aquí voy, alma otra vez, mi cabello cubre el sol, los sueños en el aire están. En el cielo, gaviotas, y tristes mis ojos, que no se sienten bien. Mírame, sigo solo aquí, bajo el brillo del sol. Mírame, sigo solo aquí, bajo el brillo del sol, los sueños en el aire están. Tu pelo el calor, te parece normal, porque ahí estás. Quiero una vida y su amistad, que me haga muy feliz. Mírame, sigo solo aquí, bajo el brillo del sol. No, no voy a comer, ni a oír, muy hermosa la vida es. No voy a reír ni llorar, muy hermosa la vida es. Quiero una amiga y su amistad, que me haga muy feliz. Mírame, sigo solo aquí, bajo el brillo del sol. No, no voy a comer, ni a oír, muy hermosa la vida es. No voy a reír ni llorar, muy hermosa la vida es. No, no voy a comer, ni a oír, muy hermosa la vida. No voy a comer, ni a oír, muy hermosa la vida es. Gracias por ver el video